Todos estos elementos están planteados acá. Lo primero, el primer componente de este nuevo sistema de precios y estímulos de la producción tiene que ver con la definición de los precios justos. Necesitamos un referente de precios que esté al alcance de los venezolanos y las venezolanas. Máxima protección para el pueblo de Venezuela. De ese camino no nos van a apartar. Ahí, como yo lo hemos comentado, hay dos maneras de hacer la política económica. La que plantea el modelo neoliberal y la que planteamos los bolivarianos. Que es una política económica que ante todo privilegia en la sociedad. Cuyo base fundamental es la protección social para generar el marco de estabilidad política que nos permita avanzar. Lo conversábamos ayer en el Consejo Nacional de Economía. En el tablero económico y productivo de la nación tenemos todos los componentes. Ahora, será el Presidente de la República el que dice los tiempos y los ritmos. Así como no hemos tomado un tiempo fundamental para el desarrollo de estos componentes de la política en torno al establecimiento de costos, precios y estímulos de la producción, el Presidente dicta los tiempos y los momentos en los cuales la política se aplica. Entonces, el reconocimiento de los costos reales de la producción que nos permita definir precios justos. Que además nos permita el aseguramiento de la producción sostenida. Y que tengamos que los productores que tengan este horizonte y que conozcan que bueno, que con los precios determinados y con los costos asociados, ellos tienen una visión en el tiempo que les permita sostener su producción. La transparencia en la estructura de costos. Este es un elemento fundamental. Todo esto tiene que estar... Esto es un hecho que debe estar transversalmente en todos los componentes del modelo. La transparencia. El pueblo de Venezuela está dispuesto. Nos hemos reunido con los FLAB, que son los comités de producción y abastecimiento. Y ellos han reconocido la necesidad de que bueno, los precios se adecúen. Pero quieren también saber por qué suben los precios. O sea, cuáles son los elementos que inciden en estos costos de producción. Así que este componente es fundamental. La transparencia. Hablarle al pueblo para que entienda que si hay una variación en algún insumo, bueno, habrá que ajustar los precios, pero que se garantice. Precios justos y el acceso en condiciones de dignidad para nuestro pueblo. El otro componente del sistema de producción, perdón, de precios y estímulo de la producción, tiene que ver justamente con el estímulo de la producción nacional. Que nos permita incrementar las capacidades productivas, la eficiencia, que ya lo mencionábamos, y rendimientos en la producción. Si necesitamos productores y productoras, que hagan las cosas bien, que produzcan con mayor eficiencia, que su capacidad de producción, en este caso en el sector agrícola, por extensión de tierra, sea mayor. Que podamos lograr disminución de los costos de producción. Que no solamente hablemos de que se incrementen los costos, porque estamos seguros que podemos, aplicando ciencia, tecnología, métodos más eficaces, podemos lograr que los costos de producción se sostengan, se mantengan y se puedan disminuir. Este es el objetivo fundamental de este modelo de estímulo a la producción y de establecimiento de los precios. El otro elemento fundamental, ya lo hemos señalado, es la sustitución de importaciones. Venezuela tiene el reto de transformar su modelo productivo, trascender la economía rencista, avanzar en su modelo productivo y diversificado, de amplia participación de las diversas formas de producción, las empresas de capital privado, el poder popular, las empresas socialistas, las empresas mixtas, las empresas nacionales e internacionales, en todo su extensión. Entonces estamos hablando de este modelo de sustitución de importaciones que es fundamental para lograr un sistema económico mucho más estable y alcanzar la soberanía productiva y la soberanía alimentaria. Y, por supuesto, el incremento de la oferta. Si un componente fundamental tiene que tener un sistema de precios, es que garantice, aquí hoy tenemos productoras y productoras, que se hagan los ajustes necesarios, los ajustes, los que se determinen, aquí, digamos, el gobierno determina conjuntamente con este diálogo permanente con los productores, las productoras, trabajadoras y trabajadoras, pero que exista también un compromiso de elevar la producción y de mejorar la eficiencia en los canales de distribución. No es solamente, digamos, que colocar precios para que después los productos no aparezcan. Tiene que haber una medición permanente de incremento de la producción nacional. El otro componente del sistema de precios y de estímulo a la producción es el seguimiento. Nosotros vamos a monitorear de manera permanente el crecimiento de la producción, el incremento de la producción, que se alcancen las cuotas de producción que los privados y los públicos han hecho en base a esas nuevas estructuras de pozo, pero además que los productos aparezcan. Y si algo tiene que pasar a partir de estos anuncios es que progresivamente las metas de producción y de eficiencia en la distribución se sientan. Y eso es un compromiso que tenemos todos los ministros y las ministras, que tenemos bajo la responsabilidad de dirigir este nuevo plan de abastecimiento y producción territorial. La Contraloría Social. Hemos conversado con los PLAT para que cada mes o cada dos meses, dependiendo de la dinámica, podamos ofrecer al país los resultados de estas decisiones políticas. Nosotros vamos a mostrar aquí, se van a estar los productores con nosotros, a los productos que se le hagan los ajustes necesarios, pero tendrá que haber una respuesta productiva. Un compromiso de elevar la producción. Y nosotros vamos a entregar las cifras todos los meses de incremento de la producción. Y vamos a entregar también los resultados de la eficiencia en los niveles de distribución. Y vamos a medir de manera sostenida los alcances de la política y la toma de decisión. Para eso hemos conformado un equipo donde estamos parte de los compañeros que están acá y algunos otros que no están, pero que van a formar parte de este Estado Mayor del abastecimiento territorial que nos va a permitir entregar la contabilidad de lo que está pasando en Venezuela. El cuarto componente es la corresponsabilidad. Allí, como ya lo hemos señalado, el compromiso de todos los actores de la cadena fundamental, no solamente de los productores, del gobierno nacional, del gobierno revolucionario, sino también de los consumidores, las consumidoras y la familia venezolana, no solamente para que nos adviertan cuando existan desviaciones del modelo productivo, sino también para que cooperen con nosotros en términos de tener un consumo sostenible de productos, porque estos productos van a tener un alto componente subsidiado, es una tarea, o sea, son productos que van a estar muy por debajo de los precios internacionales, por lo tanto, siempre será sujeto de desviaciones, por lo menos para el contrabando, por decirlo de alguna manera. Por allí vamos a necesitar entonces la cooperación de los usuarios, de las usuarias, de la familia venezolana, del pueblo venezolano, para que estén, ojo, pelados, mirando que los productos estén, que lleguen, pero además que no sean desviados para el consumo final. Frente al país, por sectores que establecen que reconocemos precios, reconocemos costos, pero también tiene que haber un compromiso de los productores para cumplir metas de producción. Y nosotros vamos a apoyar para lograr un sistema eficiente de distribución nacional que permita que el resultado de esa producción termine en la mesa de los venezolanos y venezolanas a los precios justos, a los que realmente tienen que ser protegiendo al máximo el poder adquisitivo de los venezolanos. Y podemos decirle con mucha firmeza que el resultado de estas políticas económicas van a tener una alta incidencia en quebrar la tendencia inflacionaria del país. Nosotros vamos a lograr una disminución final de los precios en el país. Ténganlo ustedes por seguro. Si no hay nada que nos impida lograr precios de producción altamente eficientes con un sistema de distribución mucho más eficaz y que eso incida en que tengamos un retroceso en los precios finales, en los precios especulativos que tenemos en la calle. Estamos seguros que lo vamos a lograr con el compromiso de los productores y las productoras y con estas iniciativas que estamos tomando desde el gobierno nacional dirigidas siempre por el presidente Nicolás Maduro que es el timonel del gobierno económico que hoy tenemos en Venezuela. ¡Gracias!